está tan caro quererte. Hola. Hola. ¿No te molestó que fuera a comer con mis hermanos, no? No, para nada. Aproveché para leer un poco. Ay, qué bueno que Gaspar volvió a la casa, ¿no? ¿Te imaginas que se llega a quedar encerrado por culpa de Sofía? ¿Por qué? Si él no hizo nada. Bueno, yo quiero mucho a Gaspar, pero lo que contó del accidente de papá... ¿Qué fue exactamente lo que dijo? No quiero hablar de eso. Estoy cansada de problemas. Esa es preciosa. Gracias. La verdad, volver al trabajo me subió mucho el ánimo. Tengo que levantarme temprano. ¿Me ayudas a hacer la cama? No, no quiero ayudarte a hacer la cama. Quiero que dejes de hacer eso. Porque quiero que duermas conmigo. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Está tan caro quererte. No muestra. No muestra. Lo dijo. No muestra. Lo dijo. No muestra. No muestra. No muestra. ¡Gracias!